Arbitra el turco Sakir, rueda la pelota y en el Borussia Park, el primer ataque para el... Este jugador y este jugador, exacto, lanzó el córner, el City el remate alto de Fernandinho, saque de portería con la pelota Stones, ha conseguido enlazar con Silva, quien le quitaron la pelota. El turno para el Gladbach, balón al área, el disparo de Johnson, tropezó en Stones, intenta llevarse la pelota y lo consiguió Stendel. El disparo final, blando a las manos de ese hombre, a las manos de Claudio Bravo. El balón adelantado del Bedi, metió la cabeza Sterling, ha acabado habilitando a Rafael, desde ahí arranca el brasileño, la pelota en profundidad, el golpeo, que ha acabado blocando Claudio Bravo. El tiro final de Fayan Johnson, buena salida a la... Deja Silva para Fernandinho, la apertura de Fernandinho para Sterling, prueba el disparo, toquen un zaguero, va a blocar Jan Sommer. Bueno, no hemos hablado mucho de... El envío directo, metió la cabeza a Nicolás Otamendi, despeja la pelota a Oscar Wendt, quiere llegar a Stendel a la pelota, le gana la partida a Stones. Ahí va, el capitán del Gladbach, pisando a área, mete el centro, balón suelto, pelota para Rafael, ¡qué gol! ¡Gol! ¡Gol! En el Borussia Park, Gladbach 1, City 0, y de nuevo Stones que sale en la foto. Sí, Stendel en esta lucha cuerpo a cuerpo con Stones, luego hay algo de fortuna, porque la pase toca, yo creo que toca a Otamendi, ¿no? Y... Con el equipo de Schubert, es Dahoud, qué bonito Dahoud, dejó atrás a Silva, mete el centro, balón suelto, el golpeo, que ha tocado en el cuerpo de Kolarov, se estaba pidiendo penalti. Tiro de Strobel, muy fuerte, a ver si donde toca a Kolarov, pues tiene la mano en la... Va a botar el córner Kevin De Bruyne, la pone el belga, balón a la frontal, el control de Gundogan, le pega Gundogan, ¡qué parada de Jan Sommer, madre mía! La con... Mejor intento del City, parecía que lo iba a tirar de volea, luego espera, controla la... Muy bien, eligió la mejor opción y está acercando cada vez más el City. Hay un par de rebotes, es correr. Lanzará el córner Kevin De Bruyne, la pone a la corta, el remate se marcha alto de Nikolás Otamendi, saque de portería para el Borussia Mönchengladbach, lo que sí que da la sensación... El Bedi metiendo ese balón entre líneas, está Hood, le cierra Stones, la pone al área, recibe el Bedi, bonito el recorte, le pega el Bedi. El tiro finalmente demasiado centrado lo blocó Claudio Bravo, que quiere poner en marcha rápidamente la jugada del City y se equivoca. Recuperó Oscar Wendt, se la lleva a trompicores, ¡qué bien Oscar Wendt y qué bien Claudio Bravo! ¡Qué bien Oscar Wendt! ¡Qué bien Claudio Bravo! Y es de André Schubert esta temporada, o sea, que una oportunidad para Hoffman esta noche. La apertura para Stindl, pelota en la frontal del área, ¡ale! ¡Pegó el latigazo a Dahoud! El disparo alto, saca dentro para Silva, se ofrece y recibe la pelota Kevin De Bruyne, tira el desmarque Sterling, no hay fuera de juego. Buena pelota para Sterling, que encara deja atrás a Güero, ¡oh! Jan Sommer, de nuevo Jan Sommer salvando los muebles. ¡Qué gran portero es el Suiza! Con Agüero, yo creo que ahí Sterling tuvo opciones para tirar el mismo, sin embargo, De Bruyne ha cerrado el juego por la jugada por fuera del juego, sin duda alguna. Sterling en profundidad, llega De Bruyne y mete el Zendorf. ¡Gol! 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 Sterling, uno, y no hay fuera de juego porque estaba habilitando el Bedi. Ahí no hay fuera de juego, ahí tampoco hay fuera de juego. El envío profundo de Sterling para De Bruyne es una maravilla. Exacto, Sterling ahí demostrando su visión. Dundongran se dio cuenta que... Este era que va el City, que bueno el envío, es Kevin De Bruyne, en cara De Bruyne, el rechace para el belga, le pega De Bruyne, balón suelto, anulado. No vale la jugada, a Siones le ha acabado regalando de una manera o de otra la pelota a Kevin De Bruyne. Sí, sí, desde luego lo hay. Yo creo que vente ahí a De Bruyne, justo cuando parecía que le había parado. Yo creo que De Bruyne... ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Amarilla! ¡Amarilla y es quien no ha dudado un solo instante! Le muestra a la segunda amarilla expulsado el capitán del Borussia Mönchengladbach. Bueno, otra vez. Pues qué tontería. Bueno, es que... Qué tontería, la pelota no está por ahí. Es que le pega en la cara. Le pega en la cara, Otamendi. Kolarov, Kolarov con Silva. Silva va a intentar desbordar, mete en el centro, no llega el Kun, despeja la pelota. Oscar Wendt la va a recuperar con suma rapidez el City. ¿Y qué ocurre? Hay cartulina amarilla para hacer la... Y roja. ¡Y se va a la calle! Es la segunda. Es la segunda. Era el otro jugador. Fíjate. Dos jugadores. Han visto solo cartulina en el partido de hoy. Y entre los dos, con Halley. A ver... Pues hay... Vaya tarjeta más absurda. Porque todo se vuelve a equilibrar y el Gladbach vuelve a confiar. Ahí va Rafael. Le pega Rafael. Cerquita del poste derecho de la portería que va contra el Gladbach. Exacto. Tampoco ha sido un agarrón nada importante. Espera De Bruyne. ¡Qué malo de Jan Sommer! El misil de ese hombre. Él tira dentro de la portería del cuadro alemán. Qué bueno es Kevin De Bruyne. Sí, y qué bueno es Jan Sommer también. Que ya son cuatro o cinco paradas de mérito. Ganaba 72 de partido. Envío profundo. Llega Silva. Línea de fondo. Mete el centro. No ha podido rematar Sergio el Kun Agüero. Acaba recuperando a Rafael que le regala la pelota a Gundogan. Intenta el disparo. ¡Oh!